Mica, ¿cómo estás? Festejando aquí un día más, ¿no? De la moda. Un día más, celebrando acá la moda. Bueno, en este shopping que estamos hace ya varios años. Así que acá, muy contenta. Bueno, quería saber cómo estás vos. ¿Cómo estás en cuanto a la situación del país? ¿Por qué? Porque vimos que a tu hermana le afectó. Se tuvo que volver a vivir, ¿no? Con sus padres. Ángela Torres lo mismo. ¿Te está pasando algo parecido? No me quiero meter mucho en tema política, la verdad. Obvio que nos afecta a todos en distintos niveles. Y es lo único que voy a decir. Después, dar detalles de mi hermana. Lo pueden hablar con ella. Y bueno, nada. Todos tratando de adaptarnos a lo que nos toca vivir. Nada más. Es lo único que puedo decir. Y en cuanto a tus sentimientos, ¿cómo estás? Porque ahí se habló de un romance que estarías teniendo con Licha López, el futbolista. En cuanto a sentimientos, estoy muy bien. Y a Licha sí lo conozco. Lo estamos conociendo y nada. Me cae muy bien, así que es lo único que voy a decir. No me gusta mucho hablar de mi vida privada. Ya lo saben, así que... Pero confirmás que se están conociendo. Sí. Ponele. Solamente saber qué te gustó de él o qué te gusta de él. Es un montón. Es un montón, no. Chicos, no me gusta, ¿no? Nunca doy declaraciones ni nada. Saben que no me gusta y me cuesta, así que nada. Bueno, pero confirmaste y es un montón, así que... No, ya está. Estoy bien. Eso es lo importante, chicos. Ya está. Gracias. No, por favor. ¡Ay, Dios mío! Está ingripando. Un chermo de boca para Tinelli, ¿no? ¡Qué raro, mira! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo de Wanda y Mauro! Este Licha, este tal Licha. Sí. No, pero... Hay otro Licha de Racing. Rico Chongo, ¿eh? Quiero aclarar algo, porque hablé con Mica antes. Ah, a ver, contanos todo. No, no, no. Mica, sé que se están conociendo, pero no tan de novio. Mica sigue soltera. A ella lo que les frustra un poco es que, como ella está muy expuesta, una vez que está conociendo a alguien, de una vez dicen que tiene romance, pero no. O sea, se están conociendo y vamos a ver qué pasa. Solamente eso. Bueno, pero por ahora está con él. Está con él. Se lo comió uno, dos, diez. Se sigue soltera, él también se está conociendo. Pero para así la sala de decir que están conociendo es porque está con él. Y sí, yo sé, yo sé, no, 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 se están conociendo, obvio, lo dijo, pero no están de novio todavía, hay que ver qué pasa. Pero bueno, eso es conocerse, tomar el tecido. Conocerse. No, comento, hermano. Están intimando. Se comen, se comen, se comen, se comen, se comen, ¿qué pasa? Estás dando más declaraciones de la genio, Mica, te aviso, no vas a tener problema. Bueno, se están conociendo, entonces. Ella no dijo que estaban... ¿Por qué parte del cuerpo van conociéndose?